Como Samir Alberto Fontalbo Curbelo fue identificado el joven que falleció en un centro médico de Valledupar luego de verse involucrado en una riña registrada en el barrio 25 de diciembre en donde fue atacado con objeto contundente Tras recibir un golpe en la cabeza, al parecer con piedra, falleció la mañana de este lunes festivo Samir Alberto Fontalbo Curbelo De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, la víctima se encontraba el pasado 24 de mayo departiendo con varios conocidos en el barrio 25 de diciembre de Valledupar momento en el que se vio involucrado en una riña, siendo atacado en la cabeza con una piedra Fontalbo Curbelo fue trasladado a un centro asistencial de la capital del Cesar en donde permaneció varios días luchando por su vida La víctima, oriundo del municipio de Atonuevo, residía en el barrio 7 de agosto de Valledupar En su tierra natal, donde era muy reconocido, la alcaldía emitió un comunicado lamentando la noticia La administración municipal, en cabeza del alcalde Luis Arturo Palmesano Rivero la primera dama, Sandra Milena Sanz, Alba y todo el grupo que conforma la Fuerza Laboral del Porvenir se unen en un abrazo y una oración por el descanso eterno del joven Samir Alberto Fontalbo Curbelo Acompañamos a todos sus familiares, amigos y conocidos en este momento difícil Fontalbo, además era primo del cantante de música vallenata José Luis Rodríguez Ojeda conocido como el Puma del Vallenato, quien lamentó la noticia en su red social de Instagram El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69